Concibe todo lo que quieras, confía mucho en el tiempo que no puede conseguir estas cosas y ahora sí, bienvenida a Cuberus, que pases una fiesta increíble, inolvidable, mando un beso muy grande. Te quiero mucho y decir las palabras mágicas que son... ¡Cuberus! ¡Y comenzó la fiesta de Cuberus! ¡Ay, por qué no se para! ¡Ay, por qué no se para! ¡Ay, por qué no se para! ¡No necesito nada más que mi valor! ¡Ven, únete conmigo y canta mi canción! Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza, yo tengo el valor Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón No necesito más No necesitamos una planta azul y rosa No necesitamos cinturones de león No necesitamos un alquilo abonchoso Y tampoco más de cinturones que nos hagan ese dolor No necesito nada más que mi valor Ven, únete conmigo y canta mi canción Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza, yo tengo el valor Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón No necesito más Yo tengo la magia, yo tengo el poder Yo tengo la fuerza, yo tengo el valor Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza, yo tengo el valor Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más